Cuando Henry Fonda se enamoró de la vida y no quería perderla. Catherine Hepburn se enamoró de Henry Fonda y no quería perderlo. Ahora, su futuro se hunde lentamente en el estanque dorado. ¡Vamos, vamos! ¡Marcha atrás! ¡Norman! ¡Norman! Escúchame, Norman. Tú eres mi caballero andante de brillante armadura. No lo olvides. Tú volverás a cabalcar. Chelsea, Norman tiene 80 años. Está delicado del corazón y pierde la memoria. ¿No te parece que va siendo hora de que empiece vuestra amistad? En el estanque dorado, ganadora de tres Oscar, será la película que abra el debate de la clave, con un tema polémico, la tercera edad. ¿Es cierto que están los ancianos débiles y abandonados? La clave, el viernes a partir de las 10 de la noche, en Antena 3. Tenemos mucho que ver contigo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.